Nobita y Doraemon ya están listos para vivir nuevas aventuras. ¡Los hice felices a todos! ¡Nunca había usado un sombrero que me quedara tan bien! ¿A poco no parezco Goku o a lo mejor tal vez Naruto? Viajes en el tiempo y muchos nuevos inventos. ¿Qué estás haciendo? ¡Onda sonora de automatización de muñecos! No te pierdas por ningún motivo los nuevos episodios de Doraemon, el gato cósmico, por ETC.